Aprobación de Petro y Francia Márquez a la Baja por Maríase Suárez para Plomber en Línea De acuerdo con el opinómetro de Atezco, la desaprobación del presidente Gustavo Petro crece al 60% y su aprobación cada al 26%, su nivel más bajo en lo que lleva del mandato. Bogotá La aprobación del presidente Gustavo Petro está en su nivel más bajo desde que arrancó su mandato en agosto del año pasado. De acuerdo con el opinómetro de Atezco, la desaprobación del presidente crece al 60% y su aprobación cae al 26%. Una información susceptible de empeorar debido a que los datos de encuesta fueron recolectados entre el 30 de mayo y el pasado 1 de junio, antes de que estallara el escándalo de las chuzadas, y se conocieron los audios del desembajador de Colombia en Venezuela hablando de la financiación de la campaña Petro. Audios revelados por la revista Semana sugieren que existieron temas irregulares en la financiación de la campaña presidencial. El exembajador aseguró que están sacados de contexto. Las regiones Caribe con 22% y la región Central con 19% son las que menos aprueban la gestión del mandatario. Adicional a eso, Atezco consulta a los encuestados si están o no de acuerdo con el uso de la red social Twitter por parte del presidente. El 53% aseguró estar de acuerdo y el 17% no estando. Asimismo, se preguntó por la injerencia de Petro en asuntos judiciales y específicamente si está a favor o en contra de que el jefe de Estado se involucre en temas judiciales. 55% en contra, 24% de acuerdo. La imagen de la vicepresidenta Francia Márquez no es favorable. Solo el 27.9% de las personas encuestadas aprueba el desempeño de la vicepresidente en los 10 meses de gobierno que llevan el cargo. Por otro lado, la desfavorabilidad de la funcionaria se incrementó al 59.9%, de acuerdo a la más reciente encuesta contrastada por la firma Inbamer con Noticias Caracol, Blue Radio y el diario El Espectador. En los estratos 1 y 2, la funcionaria recibió una favorabilidad del 29.2% frente al 56.6% de desfavorabilidad. El estrato 3, en el que se encuentran las familias de clase media, obtuvo una aprobación del 23.9% contra una desaprobación del 68%. Y en los estratos 4, 5 y 6, clase media, alta y alta, la aprobación fue del 27.6% y la desaprobación fue del 68.5%. Por su parte, en la región cafetera, que también incluye a Medellín, tuvo el 23.3% de aprobación y el 68% de desaprobación. En el Caribe, el porcentaje de aprobación fue del 37.8% y de desaprobación fue del 48.1%. Y en Bogotá, obtuvo el 24% de aprobación contra el 65.4% de desaprobación. La región centro-oriental de la que forman parte departamentos como Cundinamarca, Boyacá, entre otros, la tendencia se mantuvo. Allí obtuvo el 22.6% de aprobación frente al 64.4% de desaprobación. Esta encuesta se suma a los últimos escándalos que se han presentado en la Casa de Nariña por cuenta de las acciones de los funcionarios del actual gobierno, que les costó su salida como lo fueron Laura Sarabia y Armando Benedetti.